Y en noticias internacionales, la vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata de la Casa Blanca, Kamala Harris, aventaja por un punto al expresidente y candidato republicano Donald Trump. De acuerdo con una encuesta publicada ayer, el 50% de los votantes se inclinarían el próximo 5 de noviembre por la actual vicepresidenta frente a un 49% de Trump. El sondeo realizado por CBS y YouGov, una empresa de análisis de datos, reveló que la campaña de la candidata demócrata cobró impulso por los apoyos de las mujeres y los votantes negros. Gracias por ver el video.